Claro que sí, Hollywood en casa. Peyton Elizabeth Lee, que es una joven actriz que saltó a la fama con la popular serie Enzy Mack de Disney. Desde entonces hemos disfrutado muchísimo de ella en la pantalla y hoy está con nosotros para presentarnos su nueva película Prom Pack que estrenó ayer en Disney Channel. ¡Aplausos, señores! Hoy hay Hollywood en casa. ¡Qué alegría tenerte con nosotros! ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien! Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Y ya se acerca la temporada de Prom y graduaciones y quiero que nos cuente un poquito justamente sobre esta película que tiene que ver con eso. Sí. Entonces mi personaje es Mandy Young, es del bachillerato, de lo único que le importa en la película es entrar en Harvard y en toda la película se sale de su enfoque, conoce a una mejor amiga, se enamora, tiene problemas familiares. Entonces yo creo que es una historia muy divertida y estoy muy emocionada de verla. Hay mucha diversión, mucha amistad y yo pienso que es algo muy auténtico estar en esa cara, ir al baile de graduación y seguir a la próxima etapa de la vida. Y quiero preguntarte justamente sobre eso porque eres contemporánea con la película. O sea, realmente tienes 18 años y hablábamos que yo no lo puedo creer porque imagínate, desde la serie toda has cambiado muchísimo. En fin, ¿te identificas con lo que pasó en la película? O sea, ¿estabas viviendo tu momento similar? Bueno, definitivamente. Yo creo que sí me relaciono con Mandy en muchos puntos y una de las razones por las cuales estaba emocionada de hacer esta película es porque yo estaba... Yo pasé por todas las cosas que pasaron en la película mientras me preparaba. Yo fui al bachillerato, planeaba ir a la universidad. ¡Oh, wow! Y también estaba grabando cuando ocurrió mi baile de graduación. Entonces todas estas cosas fueron muy prevalentes y que ocurrieron en mi vida también durante mi tiempo de escuela y me llevé esa experiencia a la película. Hemos visto, obviamente, muchísimas historias similares como Selena Gomez y gente que sale de Disney tienen muchísimo éxito. Y te quiero preguntar brevemente, ¿qué sería lo próximo para ti? Oh, bueno. Hoy es un día grandioso con la segunda temporada de mi show que va a salir y también la película Prom Pack. Entonces hay muchas cosas diversas que están pasando. También esto es lo que es la universidad, la escuela, el trabajo, es mucho. Pero estoy muy emocionada que todos vean todas estas cosas y todas las cosas que yo tengo y que he estado trabajando. Gracias por acompañarnos aquí en Casa con Telemundo. Gracias. Esta es tu casa. Gracias por tenerme.